Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Santo, María, esperanza nuestra, Dios te salve, María, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, María, esperanza nuestra, Dios te salve, María. María, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos, los colma de bienes y a los ricos los despide vacío. Morría esperanza nuestra, Dios te salve, María. Morría, auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, el favor de Abraham y su descendencia por siempre. María, esperanza nuestra, Dios te salve, María. María, María, esperanza nuestra, Dios te salve, María. Lectura del libro del apocalipsis. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre sus cabezas, está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas siete diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y la precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones en cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada por mil doscientos sesenta días. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Oh Señor, que mi vida sea una presión, que mi canto celeste a ti, alicia, con amor, yo te ofrezco lo poco que soy. En tus manos es a mí existir. Aleluya. 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 En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleopás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, Francisco Escalante, arzobispo nuncio apostólico de su santidad en el Congo y Gabón, nacido de estas tierras bonitas del Táchira. Mi querido Monseñor Luis Alfonso Márquez Molina, obispo auxiliar emérito de Mérida, queridos hermanos sacerdotes, seminaristas, religiosas, apreciada gobernadora del Estado Táchira y demás autoridades civiles presentes, autoridades policiales, miembros del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de los Scouts, miembros de las diversas comunidades, miembros de todos los grupos de apostolado y de todas las iglesias del Táchira. Salud y paz en el Señor. Con un saludo cariñoso a todos los que nos siguen por los medios de comunicación social. Una de las características propias de nuestro pueblo táchirense es la peregrinación. Así, testimoniamos públicamente nuestra fe en Cristo y en María, su madre. Peregrinamos, no por unas fechas determinadas. Esta peregrinación que se manifiesta en el dinamismo evangelizador de nuestra iglesia local de San Cristóbal es algo propio de nosotros. Como todos los años, nos reunimos en esta fecha para cantar las alabanzas a María del Táchira, orgullo de nuestra raza. Estamos llegando de nuestra peregrinación al Santo Cristo del rostro sereno. Hoy, bendecimos a Dios Padre y al Espíritu Santo por habernos dado el regalo maravilloso de la madre de su Hijo Jesús. Y Él, a la vez, nos la entrega como madre nuestra de la humanidad y de la iglesia. Acudimos a ella y la contemplamos en el impresionante y prodigioso misterio de su maternidad divina. Es la madre de Dios. Y como tal, es una de las más estrechas cooperadoras en la obra y misión de salvación del Hijo, del Mesías, el Dios humanado. Hoy, la contemplamos a la vez como la consoladora de nuestro pueblo y la dolorosa que ha sufrido en su corazón también la espada que se lo atravesaba, como bien lo profetizó Simeón en el templo de Jerusalén. Ambas características propias de María se conjugan. Es consoladora ante el dolor de la humanidad y es dolorosa al cumplir la misión de ser la primera discípula de Jesús, su Hijo. Consoladora que acompaña y sostiene a su gente como hija de Sion, llena también de alegría. Dolorosa que comparte el sufrimiento redentor del Hijo en la cruz y ya a lo largo de su vida pública, también María se muestra como fiel compañera y discípula de ese Hijo amado. Desde la Anunciación hasta el momento del Calvario, sabe llevar el dolor que le causa la misión recibida. Ese dolor expresado en la incomprensión inicial de José al saber que ha quedado encinta. Ante la profecía de Simón, ante la huida a Egipto tras la persecución de Herodes, la pérdida del niño Dios en Jerusalén, la experiencia de la cruz y la soledad de los tres días, el sepulcro. También, desde los inicios, experimenta la consolación de parte de Dios y entiende que ha sido destinada para hacerlo con los nuevos hijos que empezará a recibir a los pies de la cruz. Es el consuelo de saberse llena de gracia. Lo comparte en su cántico de acción de gracias que hemos proclamado hace un momento. Ella consuela al manifestarse servidora de Dios quien hace grandes maravillas desde la pequeñez de su sierva. Ella es un eslabón para que se siga viviendo la misericordia de Dios de generación en generación. Ella sabe guardar todas las cosas en su corazón para compartirlas con los demás a su debido tiempo. Ella presenta a los pastores y a los reyes de oriente al Mesías, rey nuevo de la humanidad. Ella muestra su vocación de consoladora en las bodas de Caná cuando intercede ante su hijo para decirle que no tienen vino. Y a la vez, ella consuela enseñando a todos los que están en torno suyo a hacer lo que su hijo les diga. Ella es la consoladora porque según el decir de su hijo ha sido capaz de cumplir la voluntad de Dios Padre. Ella, en el colmo de su misión a los pies de la cruz recibe la hermosa tarea de ser la madre de Dios. Así pues, de manera inédita e inesperada por sus mismos discípulos Jesús comienza a abrir las puertas a la nueva creación. De su costado abierto manan los sacramentos y termina de nacer la iglesia. Pero poco antes la da a conocer en la persona de su madre María. Como lo diría en su momento el Cardenal Ratzinger después Benedicto XVI esta, a los pies de la cruz es verdaderamente la personificación de la iglesia naciente. Por ello, podemos y debemos reconocer el rostro mariano de la iglesia. Así como Jesús se hizo presente en la historia de la humanidad por medio de María el mismo Hijo de Dios se vale de la mediación de María para hacer nacer la iglesia. Esto nos permitirá reforzar nuestra fe en María como la Madre de Dios la cual ha recibido la misión de hacer posible la encarnación del Hijo de Dios y todas sus consecuencias. Una de ellas, no menos importante es la de hacer presente también a la iglesia como la comunidad de la nueva alianza. ella es símbolo de la iglesia sacramento de esa nueva alianza misterio de salvación es su relación esponsal y de comunión con Dios es María la mujer quien le puede dar el rostro materno y esponsal a la iglesia esto mismo nos permite orientar debidamente nuestra devoción a María que no puede reducirse a simples gestos de emotividad María es intercesora pero a la vez es el modelo de lo que puede y debe ser y hacer la iglesia por ello al contemplarla hoy bajo las dos características de dolorosa y consoladora podemos dibujar algunas cualidades irrenunciables de la misma iglesia llamada a compartir el dolor de la humanidad del cual en el sacrificio de Cristo nace así como hacer el sostén consolador que acompaña a la humanidad y lo realiza desde su misma encarnación en la humanidad como dice el Papa Francisco con el gusto espiritual de ser pueblo en la segunda lectura de esta celebración hemos escuchado el relato apocalíptico de la mujer vestida de sol y con la corona de doce estrellas se habla del dolor de parto de un hijo y como debe huir al desierto perseguida por el dragón aunque al final resultará vencedora este texto nos presenta a la iglesia con una simbología mariana la iglesia engendra a los miembros con el dolor del parto pero a la vez comparte el sufrimiento y angustias de la humanidad así lo simboliza la imagen del desierto y la persecución del dragón la iglesia es como María madre dolorosa no escapa a las vicisitudes dolores angustias y dificultades de la humanidad porque se identifica con ella y es madre de la misma como María lo comenzó a hacer desde el Calvario precisamente allí en el Calvario nace la iglesia también como madre de la nueva humanidad como ya lo hemos sugerido la figura de la iglesia como consoladora aparece claramente presente en el ícono de María ante la angustia que suponía para los noveles esposos de Caná la falta de vino María acude al hijo para que los ayude hijo no tienen vino María lo hace desde su preocupación como familiar de ellos pero a la vez desde su propia caridad tiene conciencia de que Dios es quien puede realizar grandes prodigios a través de su pequeñez entonces con la conciencia de saber que si había llegado la hora de su hijo acude a él para que se manifieste consuela intercediendo María se presenta así como símbolo de esa dimensión caritativa y consoladora de la iglesia la cual no solo acompaña sino que la ayuda ayuda a fortalecer con la acción del Espíritu Santo a toda la humanidad la creyente y la no creyente es el amor operante de la iglesia a imitación de María el que ese amor que convierte también a la iglesia en madre consoladora de la humanidad hoy pues al conmemorar a María del Táchira la flor más bella de los Andes queremos reafirmar que es el modelo típico de lo que es y debe ser nuestra iglesia la universal de todo el mundo y la local de San Cristóbal entonces podemos reafirmar la maternidad de la iglesia ella es a imitación de María madre dolorosa y consoladora como tal la iglesia puede experimentar en cada uno de sus miembros lo que María profesó en su canto de alabanza escogió la pequeñez para hacer posible que la grandeza de Dios realizara el prodigio inmenso de la encarnación y de la salvación se puso al lado de los pequeños y de los pobres para desplazar y dejar sin nada a los ricos soberbios y prepotentes al igual que María la iglesia se la juega para hacer presente en todo momento la misericordia prometida por Dios Padre y hecha realidad en la entrega sacerdotal del Hijo Jesús la iglesia se da a conocer como madre dolorosa en dos sentidos uno porque participa de los dolores en carne propia cuando se dan las persecuciones las incomprensiones las heridas abiertas por la división y los sismas las hierjías y rupturas la iglesia sufre lo mismo que Jesús con su cruz y se asemeja a la madre traspasada por una espada como lo profetizó Simeón el anciano del templo de Jerusalén ese sufrimiento la purifica y según el decir de Pablo la asocia a los dolores del crucificado con ello contribuye en la obra redentora de Cristo por eso la iglesia es sacramento de salvación la sangre de los mártires los sudores y las angustias de los perseguidos de los pobres de los olvidados la soledad ante los ataques dirigidos a sus miembros por permanecer fieles a la verdad del evangelio son entre otras algunas manifestaciones de esa experiencia de madre dolorosa pero a la vez en segundo lugar es madre que comparte el dolor y el sufrimiento de tantos hijos a lo largo y ancho del mundo si la iglesia no se aleja del sufrimiento ni del dolor de la humanidad hace suyos los dolores y tristezas de tantos migrantes de nuestro país y de otras naciones que salen en búsqueda de mejores condiciones de vida comparte la iglesia los sufrimientos de tantos enfermos abandonados a su suerte por no recibir la necesaria atención que requieren por su propia dignidad humana hace suyo el dolor de tantas madres que ven como sus hijos se pierden en la oscurana de las drogas y de la violencia comparte la angustia de quienes ven desaparecer a sus hijos conducidos por engaño hacia paraísos inexistentes por las mafias de inhumanos y desgraciados que juegan con la ilusión y la necesidad de la gente hace suyo la iglesia los dolores de las esposas de los familiares de tantos presos que no ha recibido justicia en especial de aquellos que por motivos políticos han sido torturados y hasta asesinados como el capitán Acosta y el concejal Fernando Albán comparte la indefensión el llanto y la impotencia de nuestro querido hermano Rufo Chacón privado de su visión por la hazaña de quien no tiene temor de Dios la iglesia hace suyos los angustiosos interrogantes de quienes están pasando hambre en nuestro país comparte el dolor y el sufrimiento causados por quienes se dicen servidores de la nación y se dedican más bien a imponer un inhumano ilegítimo usurpador y destructor sistema de gobierno por eso sin odio por eso sin odio la iglesia no tiene odios ni rencores pero con la decisión que tuvo María ante la cruz la iglesia escucha el clamor del pueblo sufriente y lo convierte en voz profética de denuncia del pecado del mundo y en el anuncio de la necesaria liberación que todos requerimos sin embargo ante todo esto hemos de reconocer que la iglesia al imitar a María también es consoladora quiere hacer lo mismo que la madre de Dios acompañar a su pueblo porque forma parte del mismo la iglesia es pueblo de Dios además lo hace por vocación propia recibida en el mandato evangelizador no solo ha de conseguir y hacer nuevos discípulos sino velar por ellos es lo que en cada uno de los miembros y diversas instancias de la iglesia se hace realidad existencial a través de la caridad operante que hermoso es ver la obra de misericordia de la iglesia no solo de los sacerdotes sino de la inmensa cantidad de laicos que dan su vida en numerosos hospitales ancianatos y lugares de beneficencia que hay por todo el mundo que emoción podemos sentir al ver la misericordia hecha solidaridad en tantos creyentes y en nuestras comunidades cristianas no hay sino que ver cerca de nosotros en nuestras parroquias en nuestras comunidades las así denominadas ollas solidarias los bancos de medicina en las parroquias de nuestra diócesis la acción de las caritas parroquiales y diocesanas y las casas de paso en la frontera en otros países y de manera especial con nuestra hermana iglesia de Cúcuta la acción es de caridad es de amor y no podemos negar que la iglesia está al lado de su gente así lo demuestra la enseñanza valientemente profética de sus pastores la mediación en la defensa de la dignidad humana y los derechos que de ella se desprenden la iglesia es la hija de Sion que en medio de las dificultades del momento actual promueve la alegría del evangelio lo hace sin ningún interés particular sino por cumplir obedientemente al designio salvífico de Dios la iglesia está en medio del pueblo el obispo los sacerdotes las religiosas los laicos que formamos la iglesia somos miembros del pueblo la iglesia no busca componendas por acuerdos o pactos de élites promueve la participación activa del pueblo como sujeto social con el fundamento doctrinal de su enseñanza social con esta actitud sale al encuentro de todos sin excepción a unos para invitarlos a la conversión de su opción por el pecado del mundo a otros para que despierten de la modorra de su conformismo y a la inmensa mayoría para que con la fuerza que les da el Espíritu Santo sigan edificando en nuestra región el reino de la verdad de la justicia del amor y de la libertad en este sentido surgen algunos compromisos que hoy nos señala la meditación de la palabra de Dios uno es el imitar a María nuestra iglesia de San Cristóbal y de Venezuela ante la crisis que golpea nuestra nación sencillamente debe tener la misma actitud de la madre del Salvador ser madre dolorosa y así buscar darles fuerza redentora y ser madre consoladora que acompaña a todos sin excluir a nadie por los caminos seguros de la liberación salvadora del Señor Jesús nuestra iglesia de San Cristóbal no puede esconderse ante la realidad vital de nuestra gente otro elemento darle el auténtico rostro mariano a nuestra iglesia tenemos muchas advocaciones pero un solo ícono el de María la madre de Dios la iglesia tiene que aparecer continuamente mostrando a Jesús enseñándole a sus hijos que hay que hacer lo que Jesús nos diga para ello guardando y meditando la palabra en su corazón darla a conocer y mostrar que con sus características y sobre todo con la pobreza de su espíritu debe hacer patente el poder maravilloso de un Dios que ama a la sociedad no el poder de los que tiranizan sino el poder del amor ningún católico puede prescindir de esta tarea la iglesia tiene el rostro sereno del hijo de María porque aprende de ella cómo asumirlo con la solidaridad la fraternidad la esperanza y el apostolado de cada uno de nosotros y en tercer lugar no menos importante la iglesia debe seguir siendo madre que va pariendo nuevos hijos los hombres nuevos las mujeres nuevas para convertirlos en hijos de papadios es la tarea siempre misionera de la iglesia en salida la que no se encierra en sus sacristías como pretenden hacer algunos la que no se distrae en privilegios o componendas de falsos pactos sociales la que no se deja seducir por ideologías que destruyen la esencia del pueblo la iglesia madre dolorosa y consoladora por serlo también es amorosa es decir conducida animada y fortalecida por el amor de Dios la iglesia nace en la cruz y en la resurrección es decir en el misterio de la pascua si bien en muchos de los momentos de su historia ha debido experimentar la vivencia del dolor propio o de la humanidad no hay que olvidar que la iglesia ha nacido también para provocar el testimonio del resucitado con ello sencillamente se asocia a su liberación integral cuya meta está en la eternidad pero que comienza a hacer sentir sus efectos en la tierra la iglesia está llamada a ser la continuadora de la nueva creación permitiendo que los cielos nuevos y la tierra nueva no solo sean conocidos sino vividos con todo sentido de dignificación de la persona humana en esta celebración eucarística al alabar las glorias de María al orgullo de nuestro pueblo nos ponemos en las manos de la flor más bella de los ángeles de los andes nuestra señora de la consolación renovamos nuestra fe en ella como madre inspirados en la profesión de fe en la madre de Dios con ambas como María y la iglesia compartimos hoy el pan de la palabra para que su ardor nos transforme y nos permita reconocer al Señor Jesús el hijo que nos dio a María como nuestra madre nuestra existencia cristiana hace suyo el dolor de María y la iglesia para convertirlo en fuerza de cambio radical se convierte también en cada uno de nosotros en consoladores de nuestro pueblo en el Táchira y desde el Táchira para Venezuela nosotros te manifestamos nuestra fe en el hijo de María el único y verdadero protector del Táchira y María la madre de Dios la verdadera auténtica y única ilustre de este pueblo del Táchira amén creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen ustedes en Jesucristo su único hijo nacido de la Virgen María que murió resucitó y nos dio la salvación creen ustedes en el Espíritu Santo que guía a la Iglesia y nos ayuda a ser testigos del Evangelio de Jesucristo creen ustedes en la Iglesia en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna creen ustedes que María verdaderamente es la madre de Dios decimos esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nosotros vivimos con alegría en Cristo Señor Amén en esta solemnidad de Nuestra Señora la Virgen María del Táchira Nuestra Señora de la Consolación Abogada Nuestra presentamos a Dios Padre nuestras súplicas por la Iglesia que peregrina por este mundo con la esperanza de la gloria que un día nos descubrirá en comunión con María madre de la Iglesia roguemos al Señor por la unión de las iglesias divididas por el pecado en comunión con María madre de todos los creyentes en Cristo roguemos al Señor por el fin de todos los conflictos armados y la prosperidad en el mundo entero en comunión con María reina de la paz roguemos al Señor por los enfermos los moribundos y por todos los que se encuentran en cualquier necesidad en comunión con María salud de los enfermos y consuelo de los afligidos roguemos al Señor roguemos al Señor por nosotros que nos disponemos a celebrar la liturgia de la mesa eucarística anuncio del banquete del reino eterno en comunión con María intercesora nuestra ante su hijo Jesús roguemos al Señor roguemos al Señor ten en cuenta Señor los anhelos y sufrimientos de toda la humanidad expresados en la plegaria de tu iglesia que llena de gozo contempla en María nuestra humana naturaleza glorificada por Jesucristo nuestro Señor nos dice la palabra de Dios que antes de hacer la ofrenda nosotros si tenemos algo contra algún hermano nos reconciliemos como expresión de que este pueblo del Táchira que esta iglesia es reconciliadora y entre nosotros no hay ni odios ni retaliaciones por nuestra fe y nuestro amor en este momento a la persona que está a nuestro alrededor sin necesidad de movernos mucho al que está a nuestro lado le vamos a dar el saludo de hermanos para así manifestar que somos un pueblo de amor de unidad y de paz que la paz del Señor esté con todos ustedes y nos damos ese saludo de reconciliación y de hermanos y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia le damos a Dios Padre Todopoderoso Suba Señor hasta ti nuestra ofrenda pervorosa y por intercesión de Santa María de la Consolación elevada al cielo haz que nuestros corazones tiendan hacia ti inflamados en el fuego de tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón por el reto levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo el Hijo de María porque hoy ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo todavía peregrino en la tierra con razón no permitiste Señor que conociera la corrupción del sepulcro aquella que de un modo inefable dio vida en su seno y carne de su carne a tu hijo autor de toda vida por eso unidos a los ángeles cantamos ahora el himno de la alegría de la alegría que nos está en su seno que una y un lado que nos está cantando Con el cielo y la tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 y cuerpo y como remedio de salvación. Amén. Cantamos el Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Seguidamente, algunos ministros llevarán la comunión. Les recordamos que deben estar debidamente preparados y que la comunión sea verdaderamente un momento de silencio, de paz, de coloquio con el Señor. El Cordero de Dios es de fidelidad, pero el mundo nunca quiere hacer esto. Amén. El Cordero de Dios es de fidelidad, pero el Cordero de Dios es de fidelidad. El Cordero de Dios es de fidelidad, pero el Cordero de Dios es de fidelidad. El Cordero de Dios es de fidelidad, pero el Cordero de Dios es de fidelidad. El Cordero de Dios es de fidelidad, pero el Cordero de Dios es de fidelidad. El Cordero de Dios es de fidelidad y el Cordero de Dios es de fidelidad. El Cordero de Dios es de fidelidad. La esperanza que el universo canta, para que a tu madre la crece a tu Dios. Como en mi puede eso realizarse, yo prometí ser siempre todo de Dios. El Espíritu Santo haría el milagro más grande que nadie imaginó, dije que sí. El Espíritu Santo haría el milagro más grande que nadie imaginó, dije que sí. El Espíritu Santo haría el milagro más grande que nadie imaginó, dije que sí. El Espíritu Santo haría el milagro más grande que nadie imaginó, dije que sí. El Espíritu Santo haría el milagro más grande que nadie imaginó, dije que sí. Habiendo recibido los sacramentos de la salvación, te pedimos Señor nos concedas que por la intercesión de Nuestra Señora de la Consolación seamos llevados a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Al terminar la Eucaristía le vamos a pedir la colaboración a todos. Saldrán primero los sacerdotes e inmediatamente detrás la imagen de la Virgen que va después a recorrer las principales calles de esta ciudad de Tariva. Y vamos a hacerlo con lo que nos distingue pues nuestra alegría, nuestra fe, nuestra esperanza. Nosotros damos testimonio vivo de la fe, de la esperanza y del amor. Por una iniciativa de un grupo de sacerdotes y de laicos de La Grita, me han pedido y lo estamos apoyando, que con motivo de los 410 años de la imagen venerada del Santo Cristo, del rostro sereno, la conferencia episcopal, vamos a solicitarle a la conferencia episcopal venezolana que nos permita proclamar que el Santo Cristo de los milagros de La Grita y del Táchira sea el protector de Venezuela. Para ello es importante, para ello es importante que podamos poner nuestra firma. Hay dos libros en la basílica y allí a medida que vayamos llegando podemos firmar. No se preocupen que no hay ninguna lista TASCO ni nada de estas cosas, sino sencillamente para decirle a la conferencia episcopal que el Santo Cristo de La Grita ha pasado las fronteras de Venezuela porque yo sé que está en el Congo, allá con nuestro hermano Monseñor Francisco Escalante. De manera que el Santo Cristo sea proclamado el patrono, el protector de Venezuela. En este momento es el gran y verdadero, el único protector del Táchira es el Santo Cristo de La Grita. Entonces todos aquellos que puedan en la basílica firmar, bendito sea Dios, y si no pues también en las diversas parroquias vamos a ir llegando, haciendo llegar estos libros. También yo quisiera implorarle a la Virgen María en nombre de todos ustedes que toque Jesús el corazón de todos aquellos que frenan el desarrollo de nuestro país. Y le vamos a pedir a la Virgen que nos conceda, ojalá, un gran milagro. No es posible que en Caracas, y lo dice un caraqueño, no es posible que en Caracas no falte la luz, no falte el agua, no falte la gasolina, y sí falte aquí en el Táchira. Yo creo que le tenemos que pedir a la Virgen que nos conceda esa gracia. Ya es tiempo, es tiempo para que nosotros reaccionemos. Nosotros no somos gente de segunda categoría, nosotros no somos bachaqueros, los bachaqueros son unos muy pocos, pero que haya gasolina, que haya agua, que haya luz y sobre todo que haya libertad en este país. Pedimos que todos verdaderamente, sin ir a la violencia, los violentos, que se vayan a otras partes. Nosotros queremos que se nos respete la frontera. La frontera no es de unos grupos irregulares, la frontera es de Venezuela y de Colombia, que son dos países hermanos. Nunca ha habido guerra entre nosotros, y ahora mucho menos. Que haya paz, y la paz la construimos nosotros. Y por último, también hay muchas cosas que pedirle a la Virgen, pero yo quisiera pedirle a la Virgen hoy que bendiga a nuestros niños. Estos niños que van creciendo, estos niños que tienen la ilusión de un país, y depende de nosotros. Pero de manera especial, de manera muy especial, yo quisiera que la Virgen nos conceda el que a nuestros niños más enfermos, a los niños que tienen dificultades por tener problemas oncológicos, o trasplantes de médula, que no se pueden realizar en Venezuela, por las razones que todos los conocemos. Que esos niños sean respetados, porque ellos son tan personas humanas como cualquiera de nosotros. Y por eso, le pedimos a la Virgen, que nos conceda el milagro de que quienes tienen en sus manos la salud de este país verdaderamente abran su corazón. No es una guerra económica, es la desidia. No es el que haya ataques cibernéticos, eso no existen, y si existen es porque les quemó el cerebro a los que así piensan. No es eso, es la necesidad de que todos nosotros, de verdad, verdad, seamos respetados porque somos hijos de Dios. Ellos nos piden respeto, nosotros también exigimos respeto. Y que de verdad, verdad, no haya componendas, que se escuche el clamor del pueblo, que el pueblo quiere un cambio necesario en este país, y que la Virgen nos lleve ese mensaje a todos. Ahora, simbólicamente, vamos a bendecir a todos ustedes con un niño que está muy en el corazón de todos nosotros. Algunos de ustedes lo conocen. Necesita un trasplante de médula. Y estoy seguro que la Virgen nos va a conseguir ese regalo. Y que en él sean bendecidos los niños, los papás, por supuesto los abuelos, porque si no, se nos ponen celosos los abuelos. Pero todos los hombres y mujeres de Venezuela van a ser bendecidos por un niño cuyos padres tienen una gran esperanza. Que él sea nuestra bendición y que nosotros la llevemos a todo el Táchira, y desde el Táchira a Venezuela. El Señor esté con ustedes y con la esperanza de Matías, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, nos acompañe y nos proteja siempre con la alegría de saber que contamos con María y su Hijo Jesús, podemos ir en paz. ¡Que viva el Táchira católico! ¡Que viva la Iglesia! ¡Que viva Venezuela católica! ¡Que viva el Santo Cristo! ¡Y que viva María de la Consolación! ¡Que viva! Por favor, ahora van a abrir un poquito de espacio, saldremos primero los sacerdotes y luego la imagen y luego a recorrer Táriba y con Táriba toda Venezuela. ¡Que viva Venezuela! Somos Natividad, somos un canto de amor, queremos ser esa voz que llevas dentro de ti. Somos Natividad, vamos sembrando la fe, porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. ¡Que viva la Iglesia! ¡Que viva la Iglesia! La voz que sale del alma, que llega a tu corazón, la llena de ti vida, donde vayas te acompaña, su presencia y todo su amor. Somos una gran familia, somos la fe de Dios, la fe de Dios, para llegar a ti, para servirte Señor, darte de nosotros lo mejor. Somos Natividad, somos un canto de amor, queremos ser esa luz que alumbra tu corazón. Somos Natividad, vamos sembrando la fe, porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. Transmitiendo a la zona norte del estado, 95.7 FM y 101.7 FM en San Cristóbal. Hay una actividad, somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. y tú eres parte de Él. ¡Gracias! ¡Gracias!